Hola amigos, nuevamente aquí en su canal Sede Sana, una propuesta para la salud integral de la familia con lo natural, de lo natural, siempre en respeto a la madre tierra. Bienvenidos. En este video vamos a hacer una integración de dos videos ya hechos, pero con muchas aclaraciones, dada gran cantidad de preguntas y de dudas de muchas personas. Aquí vamos a integrar el agua gelical y el biogel, llamado ponche de sábila. Vamos a dar nuevas aplicaciones y cómo hacerlo rápido, sin tantas explicaciones. Si alguien quiere ya ver explicaciones técnicas, científicas, nutricionales, pues está el video del agua gelical y el video del biogel para que lo profundicen. En este video es todo más rápido. Bueno, ahora comenzamos este resumen del biogel y el agua gelical. Acá desde el jardín de mi casa podrán darse en cuenta que en un pequeño espacio, que no alcanzan los dos metros, tres metros cuadrados de tierra, tenemos casi 15 plantas de sábila, tenemos chirimoyo, chirimoya y tenemos limón. Aquí en este solo pedacito, porque la invitación es que usted allá en su casa tenga plantas de sábila sembradas para su consumo, para sus necesidades. Si no tiene esta tierrita, entonces en materas. Pero la invitación es que tenga en su casa sus propias plantas de sábila. Usted selecciona su planta de sábila, se da cuenta que ya está apta para ser cortada cuando las bases de cada penca están gruesas. Ya, entonces usted va a seleccionar la última penca que se encuentre, o sea, la que esté de abajo hacia arriba, de abajo hacia arriba, la que esté de primero. En este caso es esta penca, porque la idea no es cortar la penca así, dejándole a la sábila ahí un pedazo, no porque daña la planta y daña la penca. Entonces, ya seleccionando la primera, hace una pequeña incisión acá, chiquitica, y luego desgarra. Mira, mira cómo bajó, mira, mira cómo quedó de fácil cortarla, siempre y cuando coja la última. Después de cortarla, colocamos la penca, esto se llama una penca, una hoja. La colocamos vertical, para que por gravedad baje el azíbar, que es este líquido verde-amarillo que ven acá, que es el que a algunas personas dicen que huele a feo o que sabe amargo, pues eso se le quita. Ya explicamos, vertical desde la noche anterior. Entre más tiempo dure vertical, más azíbar bajó a la base, y yo voy a consumirlo menos, que no debo consumirlo en la cantidad que la penca trae. Ahora, para sacar el azíbar, ponemos a hervir agua en un perol de acero, no de aluminio, agregamos esta cantidad de sal, simple y llanamente, batimos un poquito, y dejamos que el agua se ponga entre tibia y caliente, no que hierva. Esto es para sacar el azíbar. Después de haber bajado el perol, con el agua y la sal que tenía en la estufa, estando a una temperatura, pues caliente, pero que no hirviendo, 50 grados, quema, pero no quema. ¿Ya? Ahí sí llego, cojo mi penca, la que había dejado la noche anterior, vertical, corto la base, esa no la voy a usar. Algunas personas han dicho, a mí se me pone roja. Bueno, si se coloca roja, es porque, cuando fue a comprar la penca, si no tiene la mata de sábila en la casa, se la vendieron así, y así no la debe comprar. La penca debe estar así, con este sello natural de ella. Si se la venden así, no la compre. Porque oxida, daña. Entonces, ahora sí, estando así, ah, si se pone roja, pues hay una clase de sábila que es de color, el gel es de color rojo. Esta sábila se llama Barbadensis Miller. Cuando la compre, en algunas otras partes hay arboreses, hay bulgaris, ya que son como las más usadas. Pero la que recomendamos es la Barbadensis Miller, porque tiene más cantidad de gel. la parto y la coloco en el perol, que tenía con el agua calientica, parto, saco los pedazos de ese tamaño, y listo. La dejo ahí. ¿Cuánto tiempo? Entre 10 y 15 minutos. Ahí la dejamos. Ya pasaron más o menos 12 minutos. Retiro del agua, las pedazos de penca, y los seco. Los seco. Los retiro todos. Y observen el color que quedó del agua. Esa agua contiene el azíbar que tenía la penca, que no se debe consumir. Recuerden que la sábila tiene entre 17 mil y 20 mil partes por millón de azíbar. Y yo debo consumir máximo entre 200 y 300 partes por millón. Los que tienen proceso industrial al vacío, a ellos les queda a 50 partes por millón. Pero en este proceso casero, que es el que usted tiene a su alcance, le queda entre 200 y 300 partes por millón, que es de consumo seguro. Listo. Entonces, ahora vamos a hacer el agua gelical o angelical. Corto este ladito, mira. Corto. Corto este otro ladito. Ella es redonda. Ella es plana. Mira, por la parte plana. Llego y retiro esa cáscara. ¿Listo? Ahora, miren los canales. Vamos a sacarlo mejor. Sacamos el filete, el cristal, con una cuchara. Fácil quitar. Ahora pueden observar los canales que tiene la sábila en forma interna. Por eso es que la dejamos vertical, para que por ahí baje el azíbar a la base. Y yo no me lo vaya a consumir. Observen. Ya. Ahora, como ella tiene glucomanano, hace manano, una cantidad de fibras, una cantidad de gel, lo voy a colocar aquí en agua. Ya esta agua es para beber. Ya es agua filtrada. Entonces, la empiezo a estrujar con mi mano, con mi mano, para que ella suelte su gel. Y esto es lo que llamamos agua gelical, que la puedo beber todos los días. Todos los días la puedo beber. Sin embargo, lo hace unos dos meses, tres meses, y suspende un rato. Mira cómo ya va quedando el gel. Después de haberla estrujado ya bien, mire la textura como quedó con el gel. ¿Ve? Entonces, ahora la paso aquí al vaso, que es para consumirla. Había echado un vaso con agua, y mire que salió mucha más, por el efecto de la... Sí, y luego... Bien salivadito. Mastique los pedacitos de cristal. Múltiples beneficios para la salud. Múltiples. Esto es vida, salud. Si la quiere llevar a la oficina, o a cuando va a hacer ejercicio, la envasa en vidrio. Esta agua gelical es la que a usted le están vendiendo en una botella, disque aloe, disque sábila, pero mentiras. Eso tiene procesos químicos. La sábila viene... Mira, mira los pedacitos que acá quedan. Esto sí es aloe vera. Aloe vera significa sábila de verdad. No como esos otros pedacitos que le echan que... Mentira. Además le echan azúcar y colorantes y preservantes. No. Usted hace su bebida de sábila muy económica y completamente natural. Nos han preguntado, oye, si yo quiero prepararla para hasta por la noche, para la semana entrante, ¿qué recomienda? No. Ella se debe consumir fresca. Máximo, hoy. Si la preparé en la mañana y me sobró, preparé dos vasos, tres vasos, la dejo guardada en el refrigerador, tapada en una botella. No la dejé así, sin tapar, porque puede haber contaminación cruzada por otras cosas que están en la nevera. Entonces la tapa y la consume por la noche, pero de ninguna manera la va a guardar tres días, cuatro días, una semana, porque ella se fermenta, le va a provocar acidez estomacal, le va a hacer daño, porque ella tiene aminoácidos, minerales, fitoquímicos, vitaminas, tiene muchos ingredientes que se fermentan, que se oxidan, que se deterioran, que se rancian. Entonces, esto se consume fresco. Vuelvo y repito, máximo, la preparé en la mañana, la voy consumiendo durante el día hasta por la noche, ya no más, por favor, ya no más. Al otro día, vuelve y prepara su agua gelical, que es muy rápido. Luego nos dicen, oye, pero espera, yo partí toda la penca y ¿qué hago con los pedazos que me quedaron? Ah, bien, entonces, aquí está la explicación. Estos pedazos que le quedaron, que no los utilizó, que los va a utilizar para mañana, pasado mañana, para hacer su otra agua gelical, los guarda en la nevera, así, en un plato, no en plástico, plato de cerámica o de vidrio, nada de vasijas de plástico, ni envueltas en nada, así solita, no las vaya a envolver ni en papel aluminio, ni en papel de plástico, nada de eso, así, las pone, las deja en la nevera. Al otro día, cuando venga a utilizar el pedazo que le quedó del día anterior, se dará cuenta que esto le va a quedar un poquito ya deteriorado, entonces, llega para reutilizar, llega y quita ese pedacito, lo quita, ese no lo usa y vuelve y le queda genuina, ya, y vuelve y hace todo el proceso que explicamos para sacar el agua gelical. Esta cáscara que yo retiré para sacar el filete, ella tiene gel, entonces, yo hago esto, mira, 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 para mi pelo y entonces dicen, es que la sabe y la mancha, aquí me la estoy untando, mira, con el gel, mentiras, no mancha, mancha, si le hubiera dejado el azíbar, si usted no le quita esto, pues, el sabor es no agradable, el olor es fuerte y me va a manchar, pero mira, ahí me unté, ahí se nota y no me ha manchado, así que, esos tabús hay que quitarlos, lo importante, quitar el azíbar con el agua caliente, con un poquito de sal, eso es la clave, ahora no vamos a sacar el filete como lo hicimos para el agua gelical, ahora vamos a sacar gel, entonces hacemos diferente a lo anterior, solo quito un solo lado, ok, por la parte plana, no por la parte redonda, por la parte plana, abro como el que abre un libro, vea, abrí, ahí se ven los canales y ahora hago este raspado, mira, mira como sale el gel de fácil, y 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 también lo puede hacer con una cuchara raspadito con la que le guste más con la cuchara o con el cuchillo pero siempre raspando a mí me gusta mucho más el cuchillo recuerdan cuando me unté la cáscara en la camisa ya seco mire como quedó no hay mancha no hay no hay mal olor o sea no hay problema sin el acíbar entonces ahora ya mira saqué el gel voy a batirlo nunca a licuarlo nunca sé por qué muchos nos han preguntado ah pero yo escuché que se licuaba y fulano de tal recomendó que se licuaba que el doctor fulano de tal que se licúe que alguien de la india vino a occidente y dijo que hacían ponche de sábila y que se licuaba yo les quiero decir lo siguiente a todos los que están diciendo eso la sábila tiene glucomanano hace manano y una cantidad de fibra soluble si yo la licúo con cuchillas la daño y le digo otra cosa a los que dicen que es que el doctor que llegó de la india dijo que se licuaba es falso por qué razón el ponche de sábila o el bio gel mismo nombre es del ayurveda eso tiene más de 5000 años de antigüedad 5000 años ahora díganme usted habían licuadoras con estas cuchillas con estos vasos hace 5000 años hace 1000 años hace 200 no ellos la hacían así mira ellos la hacían así o con algo parecido a esto no con algo parecido a esto con la cual yo puedo batir al batirlo mira lo que ocurre mira lo que ocurre como se volvió no mira mira como se volvió de compacta ves ahora para aquellos que dicen no que fue que me dijeron que se licuaba que el dijo que se licuaba vamos a coger este gel mira la consistencia ahí está el glucomanano el asemanano las fibras el gel cuál es la propiedad del gel que el gel entra en mi colon por la fibra soluble absorbe agua absorbe agua y absorbe colesterol colesterol que está en el colon evitando que ese colesterol se vaya para la sangre se vaya la sangre pero como el hígado necesita colesterol para hacer procedimientos y al no llegarle colesterol que estaba en el colon pues el hígado va y coge el colesterol que está en mi torrente sanguíneo entonces cuál es el efecto me baja el colesterol de baja densidad el que llaman malo el LDL low density lipoprotein lo bajó de mi sangre por eso hay que consumirlo así así mira mira míralo míralo así es que toca entonces ahora vamos a licuar esto entonces en materia de las licuadoras también nos decían mira una cosa es esta cuchilla que corta y otra cosa es esta mariposa mírala dónde la consigo pues estas son marca Oster la puede ir a conseguir en muchos lugares donde hayan los repuestos para este tipo de licuadoras vea esta no tiene cuchillas ella no corta esta sí y ella va a dañar la fibra la tritura entonces ya no queda glucomanano ya no queda semanano ya no queda una cantidad de propiedades que tiene la sábila y además por esa centrifugación le inyectó moléculas de oxígeno a la sábila y lo que hizo fue oxidarla y en vez de ella ser antioxidante ahora se volvió oxidante porque esa bendita costumbre de todo tener lo que licuar de todo tener lo que llevar a la nevera por favor tenemos que replantear esto hay un libro que dice en qué momento se dañó los alimentos en qué momento se dañó la salud y la respuesta fue muy clara cuando se inventaron los refrigeradores porque la gente cree que llevar al refrigerador comida todo allá no pasa nada contaminación cruzada total ok entonces vamos a vamos a batirla aquí en la licuadora ahora voy a montar primero la mariposa la mariposa dejé afuera la cuchilla y mira antes cómo estaba ok entonces lo voy a colocar acá batimos ya suficiente saquémosla mira que ya la estructura sin la cuchilla ven cómo me cambió el color miren que ya el color me cambió aunque pudo haber conservado el gel porque no lo dañó dado que no tenía cuchillas de todas maneras al centrifugarla ya me generó más oxígeno en ella ya la textura no la dañó pero sí ya le inyectó oxígeno ahora este gel lo vamos a poner con la cuchilla bueno bueno esta textura vamos a cortarla vamos a ver qué pasa la sacamos la sacamos ya ya desbarató el gel ya lo partió mire que está saliendo por pedazos ahora ahora observe recuerdan cómo estaba anterior mire mire cómo quedó por efecto del oxígeno de la centrifugación ya quedó oxidada y mire que ya se partió ya ya no quedó ya no salió todo el pedazo completo se dañó el color mira mira recuerden cómo estaba el color antes mira cómo quedó ahora por efecto de la inyección del oxígeno y ella ya ya mire ya 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 no ya no ya no la ya no la puedo compactar antes no me quedaba nada aquí mira miren la diferencia sin licuar licuada esta tiene es oxidante dañó la fibra miren su estado natural voy a batir esta un poquitico para que volvamos a hacer la prueba o para no hacer tanto ruido con con nuestro batidor con este él queda compacto mire toda aquí está el vaso mire la traigo toda porque ella está compacta está en su estado original el gel quedó tal y cual míralo el color ahora miremos la otra si mira cómo se desbarata cómo se dañó y el color esto ya no es sábila de verdad es sábila dañada por efecto de la licuadora así que por favor nunca licúe la sábila la daña nunca plena evidencia incluso mire mire el vaso como quedó todo untado todo porque diseminó los ingredientes de ella todo el vaso queda untado mientras que acá es compacta ella es compacta y el vaso queda casi untado toda se viene mire el vaso como quedó queda limpio mientras que por haberla dañado por haberla diseminado triturado esparcido mira cómo quedó la gente llaman a esto disque el yodo otros dicen disque el látex no la sábila esto no es yodo esto es asíbar la cantidad de yodo es de un mili mili microgramos o sea eso y nada casi es lo mismo y otros le dicen látex no la palabra látex es genérica es un exudado que bota algo pues se le llamaría látex pero es porque es un exudado no por más pero esto se llama asíbar antraquinonas ok alohina hemodina barbaloína etc qué usos le podemos dar a este asíbar que es el que sale de la sábila un copito de algodón usted lo unta o unta donde haya acné se lava primero la cara con puede lavarse la cara con agua gelical se la lava ya la seca y después coge este asíbar y en cada pepita donde haya acné ahí en la en la boquita ahí llega y se le aplica vuelve y coge se le aplica donde haya el acné bueno yo no tengo acné pero los que sufran lo hace así no es untarse en toda la cara solamente donde está el punto del acné otro uso del asíbar para desparasitar niños o adultos en niños dos goticas de asíbar dos goticas no más disueltas en medio vaso con agua medio vasito con agua dos goticas de asíbar bate se la toma el niño en ayunas durante siete días para desparasitar dos goticas en el adulto duplica la cantidad ya un vaso con agua y cuatro gotas de asíbar también en ayunas por siete días para desparasitar aquí en Colombia tenemos una inminencia el doctor Luis Humberto Peláez que maneja una empresa de aloe en Colombia él fabrica esta crema que es una crema que se hace una de las bases que tiene es el acíbar para que se usa para el vitíligo esa despigmentación esa gente que se va quedando blanca que pierde el pigmento esta crema se hace una de las bases es acíbar maravillosa después mostraremos muchos más productos de este biólogo científico así es el cristal de sábila original cristalino casi transparente a la luz puedo ver unas maravillas el gel sin licuar también queda cristalino también queda cristalino licuado olvídese entonces fíjense aquí está el cristal es tan cristalino que ni lo veo mira entonces tenemos dos diferencias muy grandes licuado y en su estado natural ahí está como se modificó otras personas se inventaron dice que la sábila era un híbrido por favor de donde se les ocurre decir esto un híbrido es que cogía algo de acá algo de acá y hice algo nuevo la sábila es tan antiquísima que llegó a la tierra primero que el ser humano entonces el ser humano como la iba a modificar si ella llegó primero que el ser humano aquí a la tierra entonces ya se cae de su peso pues que vayan a decir que ella es un híbrido por allá un señor sin ningún soporte técnico el único soporte que ese señor dijo era que le habían en un sueño en una meditación le habían revelado eso es carreta eso es especulación que muestra la prueba científica si ella llegó primero que el ser humano como el ser humano iba a volverla un híbrido incluso le voy a leer algo en escritura cuneiforme en la tabla de arcilla arzuanipal para que lo investiguen data de más de 5000 años de antigüedad ya se hace referencia a la sábila entonces hace 5000 años la iban a modificar a volverla un híbrido de donde luego en el diccionario botánico a siris de thompson podemos ver los antiguos textos acodianos de hace 4000 años refiriéndose a alaekon con el nombre de sibaru entonces por favor ella es más original que el ser humano llegó primero a la tierra que el hombre de ninguna manera podía haberse modificado entonces por favor esas especulaciones afuera muy importante no consuma este gel no consuma este gel si está consumiendo droga alopática pastillas para controlar la hipertensión la diabetes bueno cualquier otra cosa de estas ¿por qué? porque ella es muy inteligente ella es muy inteligente y cuando vea dentro del cuerpo un químico lo bloquea lo encapsula lo bloquea entonces la persona que ya es dependiente de esa pastilla hipertensión diabetes y otras le bloqueó el principio de esa pastilla y la persona quedó como si no se hubiera tomado la pastilla ¿qué va a decir la persona? se me subió la sábila me subió la tensión la sábila me hizo subir la diabetes no es que ella lo que hizo fue encapsular bloquear como dicen los abogados ella no se puede consumir concomitante simultáneamente con droga química alopática porque es contraproducente debe dejar entre la pastilla y el consumo de la sábila si lo quiere hacer mínimo dos horas en otras palabras si la droga si la pepa la pastilla se la consumió a las ocho de la mañana la sábila la va a consumir dos horas antes a las seis o dos horas después a las diez tenga muy presente esto por favor nos han preguntado también por favor me deja ver imágenes de las sábila que se usan pues bien Barbadensis ahí le va a aparecer la planta la saponaria que también se le llama maculata la arboreses o arborescens la vulgaris la aristata y la brevifolia ahí le van a aparecer de cada una una foto para que miren la belleza que tiene la sábila una que forma una espiral de hojas bellísima esas son las más usuales porque hay más de doscientas clases de sábila para que alguien venga a decir que es un híbrido imagínense hay más de doscientas clases los usos de la sábila rinitis sinusitis en cataplasma vamos a sacar un video sobre el tema colon estreñido asma anticancerígeno antiinflamatorio este cristal voy a sacar otro cristal para mostrar algo ya esto lo hace uno aquí rapidito eso es volando saco acá este otro cristal mira con la rapidez que eso se hace eso es rapidito este cristal lo llevo al congelador en un plato no en plástico lo congelo ya tengo una especie de hielo pero de sábila para que me va a servir un golpe en la cabeza un niño un golpe en el cuerpo entonces estando congelado allá va y se frota para túnel carpiano lo frota por la parte de encima y lo frota por la parte de abajo por ambos lados antiinflamatorio anticaspa usted llega si tiene caspa se borrea esto está cristal congelado perdón lo frota allá donde haya la caspa luego coge limón si y lo pone ahí y lo va exprimiendo y lo va frotando lo va frotando y luego de que se terminó el limón vuelve y coge el cristal y cierra frota y deje que se seque ahí para eliminar caspa y eliminar se borrea moretones artritis reumatoide allá coditis bursitis hay que me duele aquí me duele el codo para deportistas allá tenis en fin tiene muchas aplicaciones que esto que estamos hablando hoy es una aclaración y un repaso de dos videos que ya están agua gelical y bio gel donde allí ya profundizamos en las características y para qué sirve hoy estamos procurando es que le quede tanto el el bio gel como el agua gelical en un solo video rapidito de que lo pueda ver este gel manéjenlo con toda la confianza amor y seguridad del mundo mira lo puede coger me lo froto mira si tengo inflamadas los cornetes los adenoides respírenlo ya como esta es mía pues yo puedo meter la manita ahí esa ya no la va a usar nadie más ya no tenga ningún miedo coja este gel introduzcalo en la nariz rinitis sinusitis desinflamar los cornetes mira de una vez destapa quiere para para los oídos bueno espérenme me limpo acá porque ella está untada de la nariz a los oídos mira métalo allá para qué para sacar esa cera esos oídos que se tapan métala allá vea métala listo ahora con la otra manita ojitos vea acá abre el ojito vea abra y que entre ya para aftas bucales ajá encías que sangran métala allá listo si quiere que el pelo le quede es chévere hágale dónde más se la quiere untar bueno en sus partes íntimas maravilloso genitales úntela con confianza esas mujeres que tienen reflujo que tienen resequedad vaginal ya y le voy a decir una a los hombres oye amigo tiene disfunción eréctil si ajá listo aquí tiene la solución tome el agua gelical por un lado y luego coge este gel si y lo va a untar en su pene en su testículo en toda la zona genital frótelo acá el pene frótelo en su glande la cabeza frote frote todo ya y se va a acordar de mí adiós la disfunción eréctil no tiene que tomar ningún químico ni nada tome el bio gel y fricione eh toda su parte genital y déjelo que se seque y se acordará para quemaduras coja el gel frótelo allá en la quemadura coja este gel úntelo allá en esa quemadura para cicatrizar si alguno de ustedes infortunadamente tiene que irse a hacer una quimioterapia una radioterapia unas dos horas antes de la quimio o de la radioterapia coja este gel y se lo va a untar en todo el cuerpo todo todo se lo unta le forma una barrera protectora que los efectos de la quimio que la gente después de la quimio llegan a la casa se quieren morir va a haber que haber habiéndose colocado todo este gel de sábila en el cuerpo como usted sale de la quimio sin prácticamente ningún efecto colateral ok ahora hay gente que llega a la casa con los ojitos que le huy del computador de lo que sea helado frótela por los ojitos si le duele la cabeza pone estos cristales congelados así en un pañuelo lo pone acá en su frente amarra y santo remedio santo remedio otro gran uso para este gel supongamos que este es un frasquito ahí tiene champú del que a usted le guste usar entonces envasa un poquito de champú y a ese champú le agrega gel de sábila lo bate y únteselo para ver como le queda su cabello esa sensación de limpieza y de delicia otro y lo mismo para el jabón de las manos ya yo mismo aquí que he estado manipulando el gel tengo esas manos súper y ya cuando se ha secado la sábila se acuerdan cuando me la coloque en la nariz estoy respirando delicioso todo se destapó se desinflamó que maravilla la sábila realmente cada vez que uses sábila haga una oración de acción de gracias a nuestro padre a la madre tierra porque esto es maravillosa maravillosa múltiples aplicaciones esto es una penca de sábila pero ya seca está seca ok allá en su planta de sábila cuando se le seque una hoja no vaya a creer que eso es mugre o que la va a botar no usted la coge quema prende fuego quema y va a sacar de eso va a sacar esta ceniza mira mira ahí se vuelve ceniza eso eso prende muy fácil usted la prende y de eso que salga de ahí de esa ceniza que quedó si ya entonces de acá empezamos a sacar esta ceniza si acá esta ceniza que ya la tenemos aquí hecha para que nos sirve esta ceniza mira esta ceniza eso que llaman placas aftas al otro día santo remedio pero una muy importante de uso de esta ceniza porque es un gran cicatrizante úlcera varicosa esas señoras que tienen esas llagas esas úlceras allá en los pies lava muy bien la herida con plata coloidal con agua hervida con alguna algún limpiador ya después coge ceniza y en la zona de la úlcera varicosa la va colocando alrededor y dentro de ella la coloca ahí que quede bien tapadita le coloca una gasita de esas que venden individual totalmente con asepsia total y forra y acuéstese a dormir le puedo garantizar a la persona que tenga eso con una dieta saludable consumiendo estos biogeles o estos agua gelical que en ocho días va a ver como esa herida esa llaga ha secado en forma total ha cicatrizado hágalo por favor pero recuerde cambia su dieta a una dieta saludable estas cáscaras que nos quedaron sacando el gel o el cristal y después de también de haberme la untado mira el uso tan maravilloso como abono para la tierra para regenerar proteger los microorganismos que tiene la tierra protege contra la capa de ozono con todos estos problemas que hay hoy en día y usted las coloca boca abajo ahí las coloca ellas son un regenerador de los microorganismos de los nutrientes de la tierra para que hayan mejores cultivos muchas partes donde tienen estas grandes cantidades de sábila estas cáscaras las ponen boca abajo y esos terrenos se vuelven súper fértiles ojalá tenga alguna piedrita ahí en su casa en formación de cuarzos en formación ahí déjela ahí que eso es un gran nutriente para la tierra en la parte final ya de este video vamos a repasar como se hace el biogel o también llamado ponche de sábila y quise dejarlo para el final porque miren este pedazo de sábila este pedazo de sábila yo lo utilicé después o sea no está recién sacado es lo que quiero decir y pueden apreciar como en las puntas se volvió negrito eso es lo que le ocurre a esto a este pedazo de sábila cuando yo no la utilicé toda y tuve que guardarla para el día anterior o dos días después cuando eso ocurre entonces que debo hacer esa parte que está oxidada la retiro quito ese pedazo y mira que vuelve y queda bien ok entonces por las dos punticas retiro retiro a ver hagamos un acercamiento mira como quedó tal y cual como si hubiéramos comenzado el proceso lo mismo por el otro lado y el ya no bota así va porque ya se le había quitado entonces vamos a repasar el bio gel o también llamado ponche de sábila vuelvo y hago mi proceso vuelvo y retiro mi 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 cascarita eso se hace muy rapidito ya vuelvo y saco mi gel el ponche se hace es con gel no con el agua gelical el agua gelical es la bebida y ya el el ponche ya lo sacamos es con puro gel hacemos la raspada la raspada siempre preguntan por favor me dicen entonces cuanta sábila cuáles son los ingredientes para una porción personal ok entonces mire la cantidad de sábila que usé este pedacito ya utilizamos limón que sea criollo no use limón tahití por favor que sea criollito ese es el segundo ingrediente limón tercer ingrediente pimienta un poquito de pimienta siempre la compra en pepa y la tritura al momento de usar no la compre ya triturada todo lo que se triture se parta empieza el proceso de la óxido reducción esa es la cantidad de pimienta que le estoy echando ya le echamos una pizca de cúrcuma mira esa es la cantidad de cúrcuma listo ahora ese es el cuarto ingrediente entonces primero era sábila esta cantidad segundo fue limón el tercero fue pimienta recuerden pepa la tritura la cúrcuma o el turmeric el quinto ingrediente es otro rizoma que se llama jengibre aquí está el rizoma para que lo conozca le quita la cascarita así con el cuchillo lo puede rayar mira aquí ya lo tengo rayado ya lo tengo rayado entonces ahora que voy a hacer lo coloque aquí en el colador y vea exprimo mire como le hago presión con el con el con la cuchara y ahí estoy sacando el zumo ahora si a usted no le molesta esta fibra esta cosita se la agregamos hay gente que les molesta esta fibrita lo ideal lo recomendado es que coloque todo yo lo coloco todo lo hice así para que viera las dos opciones y por último agregamos la miel que sea miel de páramo una miel pura una miel que sea verdadera miel de abejas hago una batidita aquí con mi cuchara para que se mezclen todos la cuchara no me ayuda pues a batir tanto ya cambio para que suelte la miel ya si tiene diabetes entonces la cantidad de miel va a ser goticas unas tres goticas de miel no más si más bien cojo este esto es una batidora maravillosa entonces ahora si hasta que todo quede homogéneo nunca se licúa nunca mira como lo puedo coger así también 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 lo puede hacer con el tenedor o con el batidor anterior o con el tenedor vea ya ahora lo servimos esta es la cantidad que salió como se toma en ayunas durante 48 50 días puede hacerlo más pero esa es la cantidad mínima para limpiar su hígado y es maravilloso es un anticancerígeno limpiador de la sangre antidiabético antihipertensión limpia colon limpia hígado hígado graso o limpia limpia estómago limpia páncreas en fin el gel el bio gel bio porque está vivo es un gel vivo no lo mate con la licuadora ni con químicos es bio gel ponche de sábila que lo llaman algunos ahí está lo consumo en ayunas y desayuno media hora después de haberlo consumido en el caso de otros tratamientos se usa es de noche pero por lo general de día y es super delicioso recuerde que yo del jengibre dejé todo usted lo puede con el líquido no es cierto pero lo mejor es que vaya con todo y ya cuando se bate ya uno no siente el aflechito del jengibre y es mejor con todo es una delicia vitalitis sinusitis faringitis en fin salud recuerde amigo si le gustó nuestro video regalanos su aprobación esto habíamos hablado en otros videos pero hoy lo quisimos hacer en uno solo un resumen porque había muchas dudas y fuera de eso entregamos nuevos conceptos de usos para la sábila suscríbase a nuestro canal youtube.com Luis Antonio Melón Gómez délo a conocer a todo el mundo y recuerde deja que el alimento sano te entregue su energía y así tu cuerpo responderá con una mejor salud muchas gracias nos vemos en una próxima oportunidad chao